Bienvenidos a Paseo Infinito, hoy nos embarcaremos en una travesía hacia lo desconocido explorando los rincones más oscuros y misteriosos de nuestro mundo. ¿Alguna vez te has preguntado si esas historias de duendes, esas pequeñas criaturas traviesas, podrían ser algo más que meras leyendas? En este fascinante video te presentamos una colección de registros reales capturados en video que documentan la existencia de los supuestos duendes. Si has oído bien, duendes, estos seres inmortalizados en cuentos y folclor de culturas en todo el mundo. Han dejado sus huellas innegables en nuestras cámaras desafiando nuestra comprensión en la realidad. Vamos a sumergirnos en imágenes asombrosas y reveladoras que han dejado perplejos a algunas personas e incluso investigadores. Prepárate para ser testigo de lo inexplicable. Este viaje te llevará más allá del ordinario a un paseo infinito de misterios y maravillas. Bienvenidos a Paseo Infinito. Nuestro seguidor Meebo Lamaro nos envía el siguiente video. Nos comenta que las chicas fueron a un día de campo en un bosque. Mientras grababan el lugar vieron algo pequeño moverse entre los arbustos. Esto fue lo que registraron. Oye, ¿qué es eso? ¿Dónde? Allá, allá arriba. En el árbol, en el árbol. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aguas, 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 aguas. No lo sé. Vámonos mejor. En el árbol, en el árbol. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Aguas, 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 aguas. ¿Qué es eso? No lo sé. Vámonos mejor. Un enfermero en una guardia del hospital graba algo sorprendente y bastante escalofriante. Este es el documento. Vámonos mejor. Vámonos mejor. Todos. Vámonos mejor. En una estación del metro Un turista graba algo sorprendente Vamos a verlo Un hombre al llegar a su casa Se percata de que pequeños y extraños seres Están deambulando en su jardín Así que decide grabarlos Vamos a verlos Un café caliente al lado de una hornilla Con queso y frijoles En esa casita donde creció Un café caliente al lado de una hornilla Con queso y frijoles En una selva de Indonesia Unos exploradores graban una pequeña raza de humanos Que viven en unos agujeros dentro de la tierra Lo que se registra es impresionante home Come in Oh jadi cameramen ini rumah yang enak tapi tidak ada suara Tompun Tompun gimana ini Bang Oh jadi cameramen ini rumah yang enak tapi tidak ada suara Tompun Tompun gimana ini Bang ¡Oye, oye! Luis Pablo Llano nos envió el siguiente video que se viralizó en redes sociales En un bosque unos jóvenes son atacados por unas pequeñas personas que se ven impresionantes Vamos a ver lo que les sucedió ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! En un bosque, un explorador captó un impactante duende. Este es el documento. 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 Este documento. Este es el documento. Este documento. Este es el documento. Este es el documento. Este es el documento. Este es el documento. impresionante. Vamos a verlo. Este es el documento. Este documento. Este es el documento. Este es el documento. Este es el documento. Hasta la próxima.